Hasta aquí te puedo tomar fotos, aquí, este chiquito, ahí viene la foto, pa'í. Víganme la foto a ver aquí. Al lado ahí. Ya quiere agüita, ¿verdad? Ha puesto a papu, se le pusieron ya, una de chiquita y la otra. Ajá, para meterle con el mano y la otra. ¿Usted ha seguido allá donde ella? ¿Vamos? Va seguido. ¿Voy seguido? Ajá, ¿dónde ella? Eh, fíjese que, bueno, hoy hemos estado oyendo seguiditos, fíjese.